Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, pues sí, una nueva teoría de Mandana y esto que va a ser precisamente dos, porque acaba de lanzar su arte promocional tipo 2D para promocionar los juguetes y todo eso, ahí tenemos ansiedad y temor y se ve súper lindo juntos y bueno, yo creo que huele trailer y bueno, huele que va a ser un trailer en la Super Bowl porque ya están promocionando la película. ¡Suscríbete al canal!